Pero estamos hablando que en este momento nosotros tenemos organizado un sistema productivo de alrededor de mil dosis por lote y que tenemos la capacidad de hacer dos lotes semanales. Ya eso nos da para todos estos ensayos que están transcurriendo. Nosotros debemos dar un salto a 150 mil dosis por lote en el entorno del mes de enero, lo cual ya daría para pensar en la fase 3. Y por supuesto, en un momento terminado, estamos diseñando el salto siguiente, que es un salto que se debe mover a 450 mil dosis por lote. Si logramos que salgan dos lotes semanales, estamos hablando de casi un millón de dosis semanales. O sea que eso realmente es un sueño, pero es un sueño real. Y es un sueño real del primer semestre del año que viene. Aquí con respecto al sistema productivo hay dos, hay una noticia muy buena y hay una noticia un poco más compleja. Quiere decir que los ciclos de aprovisionamiento de un sistema tan complejo son largos. Y eso es un problema en los tiempos de COVID. Pues en los tiempos de COVID... Quiere decir todo lo que hace falta traer para la producción. Todo lo que hace falta traer que en los tiempos de COVID se demora mucho más por la transportación, por la disponibilidad de los propios suministradores. Pero la buena noticia es que el ciclo productivo como tal de la vacuna es un ciclo corto, a diferencia de otras vacunas. Hay otras vacunas que llevan un ciclo de seis meses. Aquí estamos hablando de ciclos más cortos. Y eso, bueno, también es una buena noticia, pienso yo, para los retos que nos quedan y que tendremos que enfrentar a inicio del año próximo. ¿Optimista entonces sigue bien? Muy optimista y mantenemos nuestro compromiso de que primer semestre del año que viene una parte importante de la población cubana va a estar vacunada.